Listo, ya pasaron los 3-5 minutos del usuario, recordemos que el cógico tiene un peso molecular un poco más grande, eso quiere decir que se lo podemos dejar más al usuario, dígase 5 minutos, dígase 3, dígase máximo 10, recordemos que a pesar de que tenga un peso molecular más grande, también debemos de hacerlo en toques con compresas de agua fría. Bueno, yo aquí quiero enfatizar un poco cuando tú hablas del peso molecular del producto, ¿por qué? Un alto peso molecular permite que el producto no penetre rápidamente en la piel y tan a profundidad, cosa diferente por ejemplo lo que pasa con el glicólico, ¿no? El glicólico tiene un peso molecular muy bajo, por ende tiene una mayor penetración más a profundidad y más rápida, por lo tanto es un producto de mayor cuidado de manejo porque genera mayor irritabilidad, puede generar quemaduras y lesiones, entonces por eso muy pendientes y por eso conocer bien de este tipo de productos, ¿por qué? Porque pues es que no es aplicar por aplicar, sino aplicar con conocimiento del mismo para no tener efectos adversos en nuestros pacientes, entonces menor peso molecular, mayor penetrabilidad y más rápida, mayor peso molecular, menor penetrabilidad, un poco más de ese producto, entonces no penetra tanto en el foro, de manera que lo podemos exponer un poco más en la piel. Es correcto, eso es cuando hablamos de pesos moleculares, por eso es muy importante cuando recibamos la capacitación inicialmente para hacer la aplicación de los renovadores en qué pesos moleculares y en qué pH. Los pH de los renovadores de Satori vienen entre 2.8 y 3.5, por eso se vuelven renovadores tiempo dependientes. Ya hicimos los tres pasos de desactivación, posteriormente aplicamos en nuestros pomitos el neutralizante para poder neutralizar nuestro cógico. Podemos observar que en la frente ya se ve un poco más claro, que cambió su color, que bajó, obviamente el usuario nunca nos va a manifestar con este renovador que le generó una irritabilidad, ya que tiene un peso molecular grande. Ya hemos finalizado con los tres pasos del neutralizante, llevamos nuestros pomitos a las compresas de agua fría para hacer nuestros tres pasos de terminar de retirar el neutralizante. Ya en este caso ya sí lo podemos hacer en tipo arrastre. Bueno, entonces recuerden que estamos acá en compañía de Daniela de la línea Satori, una línea muy completa de productos para el trabajo facial, para el trabajo corporal, incluso para el trabajo capilar. Entonces, pues nada, todos estos productos que ustedes se están viendo hoy aquí en el trabajo facial de nuestro paciente los encuentran en nuestra tienda StorCifres, de manera que si ustedes están interesados en alguno, ingresan StorCifres.com y ahí encuentran toda esta variedad de productos de los que les estamos hablando hoy. Claro que sí. Posteriormente vamos a aplicar nuestro tónico manzanilla. Recordemos que cada que nosotros aplicamos un renovador, vamos a alterar el pH de la piel y nosotros tenemos este tónico. Adicional a eso también tenemos un tónico de rosas que según sea la indicación de la piel o trabajamos con uno de rosas o este de manzanilla. Hacemos el tecleo para que pueda penetrar nuestro tónico y que senta una sensación relajante y refrescante y nos vuelve a regular nuestro pedazo. Recordemos que nuestros tónicos son libres de alcohol. Posteriormente ya aplicamos nuestro tónico, vamos a aplicar nuestra mascarilla blanca. Nuestra mascarilla blanca tiene como principio activo el glicólico, la vitamina G, la vitamina C y la azucena. Y como su nombre lo dice, es una mascarilla blanca que lo que hace es que nos traja todos los productos de pigmentación, tanto facial como corporal. El usuario nos puede manifestar en el momento de la aplicación que le va a arder un poco, que va a tener un escozor, pero no hay necesidad de retirar y también se aplica de 15 a 20 minutos según sea la necesidad y si lo hacemos de forma domiciliaria se recomendaría una vez cada 20 días o una vez cada 15 días. Bueno, yo creo que tú me permitas Daniel aquí mostrarle a todas las personitas que hoy nos siguen la cantidad tan mínima de mascarilla y que nos va a alcanzar para cubrir todo el rostro. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque podemos ver que es un producto altamente rentable que nos va a alcanzar para múltiples sesiones. ¿Tú tienes un estimado de sesiones para las cuales alcanza este tipo de productos? Sí, por decir nuestra mascarilla le alcanza más o menos para unas 200, 220 aplicaciones. Nuestro baño espumoso alcanza para 170 aplicaciones aproximadamente. Realmente son productos muy rentables que no son costosos. Son productos que se pueden hacer aplicaciones, en este caso nuestra mascarilla, que todas vienen en 300 gramos, se pueden trabajar según sea la indicación de la piel. Ya vieron ustedes entonces, miren, es un pote bastante amplio, tiene 300 gramos de contenido y con una aplicación mínima del producto cubrimos toda la piel. Además que no es una mascarilla que ustedes la puedan usar dos o tres veces por semana, es una mascarilla que ustedes deben aplicar 15 a 20 días en la piel del paciente. Entonces, esto es importante, un producto muy rentable, con plenitos activos, todos ellos naturales que proporcionan a la piel, pues, reestructuración, en este caso despigmentación. Entonces, ahí ya tienen esa información para que ustedes si quieren acceder al producto, vayan a nuestra página de estos cifres y allí pueden encontrar toda esta línea de productos de Sator. Listo, vamos a esperar de 15 a 20 minutos para hacer posteriormente el retiro de nuestra mascarilla. ¿Te arde? No. Bueno, ya han pasado de 15 a 20 minutos, vamos a retirar posteriormente la mascarilla. El usuario, pues, nos manifiesta que después de un tiempo le empezó a arder. No es como lo usual, pero puede suceder que después de unos 5 minuticos de aplicación, piensen a manifestar que les arde o les molesta o inmediatamente se aplica la mascarilla. Podemos observar ya que retiramos la mascarilla acá en la zona de la frente, que ya está un poco malosana, las líneas fines de expresión que nuestro usuario estaba presentando mejoraron notoriamente y está más blanco, por decirle de alguna forma, la frente de nuestro usuario. Es una mascarilla que si vemos no da tanta dificultad de retirar, se retira con facilidad, siempre la vamos a retirar con abundante agua. También nos podemos apoyar de nuestros tónicos dependiendo de la hipersensibilidad que nos presenten los usuarios en la piel. Bueno, entonces vamos a hacer un breve repaso de todo el trabajo que hemos realizado hoy en nuestro paciente para que ustedes lo tengan muy presente, para que ustedes sepan cómo es todo este protocolo para la iluminación de la piel. Entonces, iniciamos con un proceso de higienización de la misma, en el cual hicimos uso de un producto, el limpiador espumoso, el cual es apto para el tipo de piel de nuestro paciente, que es mixta grasa. Hicimos la aplicación del ácido glicólico seguido a ello, hicimos la aplicación del ácido mandélico, posteriormente aplicamos una mascarilla del grano, que nos generaba un efecto nutritivo y calmante sobre la piel, luego aplicamos el ácido glicólico, aplicamos seguido a ello la mascarilla blanca, que también potencializaba ese efecto de experimentante y ahora vamos a seguir con la aplicación del cero de vitamina C de nuestro producto hidratante y sellamos con la protección solar. Entonces, todo este protocolo con el propósito de iluminar la piel, de regenerar esa capa córnea, de moverla y dejar esta piel así pues luminosa, renovada, nutrida y apta para ese evento maravilloso que tiene nuestro paciente el fin de semana. Claro que sí, vamos a, ya retiramos pues nuestra mascarilla blanca, vamos a aplicar nuestro cero de vitamina C, que tiene tres antioxidantes, que es el gingo biloba, el ácido ferúrico y la vitamina C. Adicional a eso, tiene silicio orgánico, que el silicio orgánico es un nutriente, lo que hace es que nos hace un efecto lifting y nos va a mejorar la finalidad de expresión. Ya él mejoró mucho la finalidad de expresión que tenía aquí enfrente, pero debemos de ayudarle. Entonces vamos a aplicar primero nuestro cero de vitamina C. Recordemos que nuestro cero de vitamina C no es fotosensible, lo podemos utilizar tanto de día como de noche. Es decir, que es un coayudante para todos los procesos de manchas o de iluminación que queramos trabajar en casa. Bueno, ya saben, la vitamina C, conocido como un potente regenerador de la piel, un potente antioxidante que nos ayuda a trabajar esos procesos de envejecimiento prematuro, de renovación de pieles manchadas y perpimentadas. Entonces, un producto que ustedes deben tener en cuenta también en el trabajo facial. Claro que sí, nosotros posteriormente a aplicar esta vitamina C, vamos a aplicarle un cero hidratante que tiene ácido hialurónico, elastina y colágeno, ya que debemos de aportarle a esta piel mucha agua, muchísima agua y nuestro cero hidratante a tener ácido hialurónico tiene ese agua para poder generar un efecto de hidratación en nuestra piel. Lo podemos hacer seguidito, podemos trabajar los dos también de uso domiciliario, es decir, nos levantamos en la mañana, aplicamos nuestro vitamina C, cero hidratante, protector solar, nos maquillamos en el caso de las mujeres y viceversa, también lo hacemos en la noche. Bueno, yo aquí ya quiero puntualizar en algo y es que como ustedes pueden observar, todos estos productos que empleamos hoy en este protocolo son productos con principios activos altamente naturales, no tienen principios químicos, no tienen cosas que puedan afectar negativamente la piel, sino que están elaborados con productos naturales que lo que van a hacer es aportarle a la piel toda esta cantidad de nutrientes y ayudar a corregir esos antiesteticismos por los cuales consultan nuestros pacientes. Quiero puntualizar en algo y es que hemos llevado a ustedes este protocolo para que ustedes vean un procedimiento importante que ustedes pueden desarrollar en sus cabinas y que con estos productos de la línea Satori, que son productos de uso profesional, que son productos dermocosméticos que ustedes pueden aplicar en sus pacientes, pueden llegar a obtener una rentabilidad importante con este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque es que una sesión de tratamientos como esta puede estar alrededor de los 30, 35 dólares en una cabina estética y realmente con el costo de una o dos sesiones ustedes pueden estar recuperando la inversión y son productos que realmente son muy rendidores como ustedes se pudieron dar cuenta porque con una mínima cantidad ustedes pueden trabajar la piel de su paciente de manera que rinden muchísimo, alcanzan para muchos procedimientos, de manera que ustedes pueden obtener grandes ingresos trabajando con este tipo de productos. Es importante que ustedes los aprendan a manejar, que ustedes conozcan la aplicación de cada uno de ellos para que puedan potencializar esos tratamientos en cabina y obtener unos excelentes resultados, pero también una importante rentabilidad. Claro que sí. Recordemos que nuestros productos son productos que nosotros podemos hacer muchos protocolos, también lo podemos hacer a nivel corporal, teniendo en cuenta pues las patologías, son productos muy rendidores, productos naturales, son productos dermocosméticos, son comecéuticos, que eso es lo que nos quiere decir que tienen agentes naturales y que tienen principios activos específicos. Si podemos observar, a pesar de que le aplicamos dos productos que son en vehículos de serum, que son productos que también nos generan hidratación, podemos ver que lo absorbió perfectamente la piel, que no hizo ese efecto película, que su piel lo absorbió también porque él está carente de esta humectación y de esta agua. Posteriormente vamos a aplicar nuestro protector solar, nuestro protector solar es factor 50, 50 más, es hipoalergénico, dermatológicamente comprobado, no tiene efecto borrador, no tiene efecto mimo, no hace efecto espejo, es incoloro para todos sus procesos de iluminación y adicional a eso tiene factor de protección de 45 minutos bajo el agua. Y así finalizaríamos con nuestro protocolo de iluminación facial. Recordemos que nuestro protocolo de iluminación facial lo debemos de trabajar de 3 a 5 días antes de que la persona o el usuario tenga la sesión o tenga su evento, ya que genera una escamación, no en todos los usuarios va a generar la escamación, pero sí en la mayoría y no vamos a querer que el usuario nos diga que quedó súper mal, que tiene la piel súper afectada porque generó una escamación, esa escamación es totalmente normal, no debemos decirlo que es el arranque, no debemos desfoliar esa escamación porque es una regeneración que está haciendo la piel para que posteriormente la piel se vea mucho más luminosa, más lozana y más sana. De igual forma desde la primera sesión, desde el primer momento nos damos cuenta que se va viendo el cambio de este protocolo. Bueno, Daniela, contémosle a la gente cada cuánto podemos realizar un procedimiento de este tipo. Claro que sí, en este procedimiento sabemos que los renovadores faciales lo que hacen es renovar nuestra piel, que nosotros la hacemos cada 21 días, por ende debemos de trabajarlo de 20 a 15 días aproximadamente, según la necesidad. Recordemos que para trabajar los renovadores faciales tenemos que tener en cuenta biotipos y fototipos y si yo tengo un biotipo de piel acnéica a piel grasa, entonces a esta persona nos debemos de aplicarle un renovador cada 20 días o cada mes y medio. Ok, bueno ya saben, entonces recuerden que este es un espacio de su Escuela Cifes Online, con la compañía de Daniela de Laboratorio Satori, llevando a ustedes un tratamiento de iluminación facial, donde hicimos aplicación de muchos principios activos, todos ellos encaminados a remover esa capa córnea, pero también aportarle nutrición e hidratación a nuestra piel. Entonces recuerden que si ustedes están interesados en adquirir todo este conocimiento, ingresen a través de cifesonline.com y allí ustedes van a tener muchas posibilidades para adquirir todo ese conocimiento sobre temas estéticos, también pueden ingresar a estos cifes, que es nuestra tienda, si ustedes están interesados en adquirir todos estos productos que utilizamos hoy en este protocolo y otros de la línea facial y de la línea papilar, entonces ya lo saben, estos cifes para adquirir productos, cifes online para que ustedes se vuelvan profesionales de la estética y todo este contenido lo encuentran también en nuestro canal de YouTube, Cifes TV. Claro que sí, los espero en el canal de ellos, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el espacio. No, a ti Daniela, muchas gracias por venir, muchas gracias por llevar a la gente todo este conocimiento tan importante, con todos estos principios activos renovadores y pues nada, los esperamos en una próxima ocasión con otro contenido también de gran interés para ustedes. Muchas gracias, chao, chao.